En el Teatro Municipal de nuestra Comuna, el jueves 12 de mayo, se realizó la cuenta pública correspondiente a la gestión municipal realizada en el año 2015 en la Comuna de Maipú por parte del alcalde Cristian Vitori. Al lugar se dieron cita cerca de 800 personas, entre autoridades de gobierno, autoridades civiles y militares, además de funcionarios municipales, dirigentes sociales y vecinas y vecinos de nuestra comuna. Esto es como un viaje, es como una aventura donde uno va conociendo a muchas personas, un viaje de emociones, un viaje de sueños y esperanzas, pero finalmente con un puerto feliz que nos permite ver de manera contundente y certera las obras. Como dice esa frase, las obras son amores y creo que nosotros hemos podido cumplir lo que comprometimos al principio y también lo más importante es que vamos a seguir proyectando una comuna que va a seguir creciendo y que se proyecta como una de las mejores comunas de la zona poniente para vivir y eso nos deja más que orgullosos a nosotros los mexicanos. La cuenta pública del alcalde Cristian Vitori detalló los avances realizados en las distintas áreas de desarrollo diario que el municipio tiene, en donde destacó la fuerte inversión que se ha hecho a infraestructuras en los distintos barrios de nuestra comuna. La modernización en seguridad ciudadana, mayores refuerzos en el área de la salud municipal, la constante consolidación de SMAPA, el fuerte incremento en la ampliación de matrículas en la educación municipal, junto al crecimiento y actualización de los servicios municipales. Todo esto junto al apoyo de la participación de ciudadanos, entre otros. El alcalde ha expresado un trabajo bajo su liderazgo de cuatro años que ha estado centrado principalmente en las personas, en las personas, en su gente y en nuestro territorio, en lo local. Y la verdad es que estamos muy contentos por la obra realizada, por lo que está por desarrollarse y por generar también los desafíos para llegar al bicentenario que vamos a celebrar el 2018 también, con muchas proyecciones para nuestra comuna de Maipú. El alcalde además desarrolló un resumen de los logros que su gestión ha concretado, en lo que destacó la actual situación financiera del municipio, mencionando que a este año el municipio no tiene endudamiento alguno, generando recursos propios, los que han tenido como destino poder desarrollar todos los proyectos que se han realizado en educación y salud en la comuna. Desde el Consejo Municipal nosotros durante las comisiones, ya sean de finanzas, sociales, etc., hemos apoyado aquellas gestiones que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos, importando sobre todo lo social por cualquier otro tema. Yo creo que es la senda que tenemos que seguir trabajando, recuperando nuestro patrimonio, enriqueciéndolo mucho más, pero por sobre todo dejando conforme a todos los vecinos de esta comuna que es tan diversa y que no es ABC1 sino S2, S3. Muy buena la presentación, todo estuvo bastante, era veraz, creíble. El municipio tiene que respirar tranquilo hacia el futuro, el no tener deuda se pueden hacer muchas cosas. Para finalizar su presentación, el alcalde Cristian Vitori valoró, lleno de orgullo, la materialización del ya funcional Consejo Comunal de Seguridad Pública, como también el programa de presupuestos participativos. Además de la creación y mantención de las áreas verdes, que han alcanzado los 3.300.000 metros cuadrados de la comuna. Así que feliz y contento, porque creo que estamos dejando también un municipio que puede proyectarse hacia el futuro, que puede ver con esperanza el futuro, porque es un municipio sólido, ordenado y que puede seguir pensando en mejorando la calidad de vida de nuestros maipos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!